La Comisión Europea calcula que la incorporación de tecnología a la sanidad ahorrará hasta 120.000 millones de euros en 2030. Este proceso se ha acelerado con motivo de la pandemia, que ha mostrado los efectos disruptivos que traen las nuevas herramientas digitales. Para impulsar la innovación de vanguardia en el sector de la salud, es imprescindible y estratégico el trabajo que desarrollan los centros tecnológicos FEDIT. Por eso son los socios tecnológicos preferidos de las empresas que quieren innovar. Son muchos los casos de éxito que demuestran esta labor, como el de EFIONGEL, una pionera aplicación en el uso de inteligencia artificial para monitorizar la evolución de pacientes con enfermedades que afectan a la movilidad desarrollada por Eurecat. Y esto lo hacemos mediante un software que recoge los datos de wearables, que son sensores que lleva el paciente en el cuerpo mientras camina. Luego estos datos los analizamos con inteligencia artificial y extraemos un biomarcador que cuantifica el estado de salud de este paciente. Otro proyecto, esta vez de Inescope, investiga, valida y evalúa la confortabilidad del calzado desde la perspectiva de la salud y la experiencia del usuario. Por su parte, Techniker ha implementado un dispositivo con el que mediante un simple gesto ocular se puede seleccionar una opción en pantalla, llamar al ascensor o sacar dinero de un cajero. Un proyecto que también tiene desarrollo para el cribado precoz de enfermedades neurodegenerativas. La aplicación más directa es favorecer a las personas con dificultades de movilidad, personas que pueden tener enfermedades tipo ELA, el poder interactuar con máquinas. Es posible mover un ratón en una pantalla de ordenador o en una tablet para diferentes usos, y esas personas tienen esa capacidad. El objetivo de los 43 centros tecnológicos que conforma la red de FEDID es ayudar a las empresas e industria a que se desarrollen tecnológicamente para mejorar su competitividad y a su vez posicionar a España en la carrera de la ciencia y la innovación global.